Bueno, ¿cómo están? Feliz domingo para todos y todas las personas que nos están viendo. Aquí está Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Neomar? Bueno, muy feliz, Joel, de que me hayas llamado a mí de primero el día de hoy, porque eso me da una gran posibilidad de poder hablar, cosa que no ocurrió la semana pasada. Y eso te lo agradezco a ti. No, bueno, mira, dime una cosa, porque a mí me pasó la primera semana que en realidad yo fui el que estaba así escuchando. Y de pronto, mira, aquí lo que pasa es que vivo frente a donde pasan los camiones. Ese ruido es inevitable. Pero te iba a decir, la primera semana yo fui ese que escuchaba, pero en realidad es fascinante escuchar. O sea, no deja de ser increíble, ¿verdad? No, claro. Una cosa no quita la otra. Yo, por ejemplo, la semana pasada, que no sabía que estaba Orlando Urdaneta en la tertulia, yo no paré de reírme genuinamente desde el principio hasta el final, o sea, de las cosas que inventaba Orlando. Y la que más risa me causó, por ejemplo, fue el comentario de Orlando sobre la anécdota de Nitu Pérez Osuna, de cuando Nitu iba en la carreta, en aquella carreta que ya se ha vuelto famosa la semana pasada. Y Orlando decía que con aquellos ojos bañados en lágrimas, desde la pobreza, pero sí desde la modestia de un niño que no tenía privilegios, porque bueno, él de alguna manera le dio mucho dramatismo a su relato, él miraba a pasar a Nitu. Eso a mí me divirtió muchísimo. Entonces yo... ¿No te rompió el corazón? Sí, yo me llegué a sentir mal por Orlando, pero recordé luego que Orlando es un gran actor. Entonces dije, no, Orlando está dramatizándose. Entonces dije, no, no, Orlando no. A diferencia de Nitu, a diferencia de Daniel, que también actúa a veces, pero no. A diferencia de todos nosotros, que creo que no tienes... Tú tienes más vocación hacia el canto. Y a diferencia de mí, por supuesto, que yo ni canto, ni bailo, ni actúo. Yo no hago nada de eso. Yo nada más que tomo. Eso sí se me da bien. Sí, Orlando es actor profesional. Entonces yo dije, no, yo no me voy a dejar llevar por esta conmiseración, por esta cosa que me está provocando Orlando con su relato de Nitu. Yo sé que es lo que estás echando broma, pues él está actuando. Y efectivamente creo que es así. Fíjate que hasta este momento, mientras empezamos esta tertulia, yo todavía no estoy seguro de quiénes vamos a estar. O sea, será una sorpresa, como regularmente lo es en realidad. Y bueno, se sumará a quien guste sumarse, pero hay varios temas que habían sido propuestos durante estos días para hablar hoy. Escuché que alguien decía, mira, ¿por qué no hablamos sobre los países a los que nos gustaría ir? Alguien más dijo, hablemos sobre las canciones que nos han dedicado, de amor, de desamor. Bueno, hay de todo un poco. Pero esta semana, en realidad, yo dije, mira, en virtud de que todas las semanas parece que hay alguien, algún invitado a la tertulia, un contertulio, como le llaman en España, hay alguno que es el que habla menos, ¿verdad? Siempre hay alguno que se quedará proporcionalmente con menos tiempo. Yo dije, mira, lo más justo es que ese que se quede con menos tiempo, la semana siguiente conduzca la conversación. Entonces, yo te voy a ceder esta semana la conducción de este programa que se hace en el espacio que es No Soy Clark, que es el programa que regularmente hacía los domingos o hago los domingos, pero que a raíz de esta cuarentena he querido modificar para que la gente goce un poco más, que pasemos un rato distendido, no pensemos en política, no pensemos en que si Guaidó cantó con Yatra, eso no nos importa en este momento. Y más bien nos dediquemos a hablar de otras cosas, de temas que nos hagan pasar un buen rato en esta cuarentena. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, si quieres podemos arrancar por eso que tú has dicho, como sé que eres un viajero empedernido, podemos hablar de los países que nos despiertan inquietudes que queremos conocer, o las culturas que nos despiertan inquietudes y que por ende queremos conocer a los países que las albergan. Entonces arranco yo, ¿no? Yo tengo como unos intereses muy disímiles sobre los viajes, y tengo tiempo que no salgo de Venezuela, ¿no? Pero un país que me parece curiosísimo, que algún día quisiera conocer, no es mi opción uno, pero es quizá el más raro dentro de mí, de mi abanico de aspiraciones, es el Japón, ¿no? Japón a mí me parece una cultura tan, la cultura japonesa tan ordenada, tan eficiente, tan, a ver, tan cuadriculada en algunas cosas, pero tan admirable por eso, de alguna manera tan imitable. O sea, Japón, por ejemplo, te pongo un caso, a mí que me gustan determinadas cosas. Japón es, en materia de la fabricación, de tonterías como, aquí tengo una, como plumas fuentes. Claro. Japón es, hace, una potencia. Sí, una potencia. Se dice que Japón, al día de hoy, hace las, por ahí se lo veía, lo veía en un video de estos de, hay gente que entrevistan, que tiene bibliotecas y tal, que es libertad digital, hacía unos reportajes, en estos, bueno, en estos días no, son unos reportajes viejos, entonces hablaba un conocedor y decía, Japón hace las mejores plumas fuentes, pero además no me quedo allí, porque es una nimiedad. Japón, desde el punto de vista industrial, al día de hoy, casi que hace los mejores vehículos también. O sea, las marcas japonesas son prácticamente admiradas, incluso dentro del propio Estados Unidos, que es como el gran epicentro, digamos, de la fabricación de vehículos, nada más de Ford Motors y GMC, General Motors Company. Claro, entonces, los vehículos japoneses en Estados Unidos, son muy, muy valorados, por encima incluso de las marcas de lujo de Europa, como Mercedes Benz o BMW, que es otro tema que a mí me gusta mucho, el tema de los vehículos. Pero Japón también, además, en otras de mis aficiones, tiene una formidable tradición en la fabricación de relojes mecánicos, que es otra de las cosas que a mí me parecen extraordinarias. Entonces, Japón, ¿cuál es la cosa que yo admiro de Japón? Bueno, por supuesto que los números económicos de Japón, pero dentro de las cosas de la cultura japonesa, eso de fabricar desde cositas tan pequeñas, como esas plumas fuentes o los relojes, que son componentes mínimos, hasta la gran industria japonesa de los vehículos, a mí me parece una cosa, bueno, espectacular. Lo que no me llama la atención, que es raro, porque cuando uno quiere conocer un país, uno quiere conocer su comida o su música, es justamente las manifestaciones musicales del Japón. A mí no me gusta ni el J-pop o J-rock, no sé cómo, que es esa música japonesa, porque para empezar no la entiendo, ni tampoco me llama la atención el sushi. Yo no soy fanático del pescado crudo. ¿Sabes quién es muy fanática del sushi? Germania y Patricia, las dos son muy fanáticas del sushi. Les gusta mucho el sushi. No, yo no, yo no soy fanático del pescado crudo, ni de las algas, esas nori, entonces, pero del espíritu, de, digamos, de emprendimiento, y del espíritu de la organización de Japón como potencia económica. Además, un país que quedó devastado en alguna medida después de los bombardeos, de la Segunda Guerra Mundial y de estar en el eje perdedor, al igual que Alemania. Y Alemania y Japón son dos países admirables por la misma cuestión, porque quedaron devastados hacia mitad del siglo pasado. Y luego de esa segunda, de esa mitad del siglo, en la segunda parte del siglo, empezaron a destacar y ahora son países, bueno, yo creo que a imitar en muchos sentidos. Entonces, ese es un país raro que a mí me llama mucho la atención y me gustaría conocer algún día. ¿Te parece si metemos a alguien más en la conversación? Vamos a empezar a meter a la gente en la conversación. vamos a ver. Bueno, yo estaba aquí hablando con Joel de turismo, de viajes, pero llegó Nitu y llegó Patricia y Nitu llegó con una receta, Nitu llegó con el gorro de cocinera y me estaba dando una receta de algo que yo pensaba, que era una tortilla de papas y me dice no, el pasticho de papas. ¿Cómo el pasticho de papas, Nitu? Bueno, así me lo enseñaron a mí una señora que me hacía las manos y un día yo le dije que estaba desesperada, que tenía que hacer una comida rápida y tal. Entonces me dijo, chica, pero no hay nada más fácil que un pasticho de papas. Yo le dije ¿cómo es eso? Tú agarras la papa, la lavas, la pelas, ¿no? y la picas en rodaja, agarras un párex, le pones mantequilla, pones papa, queso, papa, queso, papa, agarras cinco o seis huevos, depende del tamaño del párex, cinco o seis huevos, los bates con leche, bastante, se lo pones, sobre todo en los huequitos, él se va como regando por todos lados y al final le pones queso parmesano y lo metes al horno, a fuego lento para que se vayan cocinando las papas con el huevo, el queso, no sé qué, y ella después esponja y cuando ella esponja tú le metes un cuchillo tal cual, si te sale seco, está perfecto. Bueno, se lo acabas de hacer a mi marido, está feliz. Bueno, ¿se lo llevaste en carreta? No, mi amor, te amo, esa es la carreta, yo ven, la que me mandaste. Esa era la carreta que uno estaba como en una reja. Patricia, ¿cómo está la cuarentena, Patricia? ¿Cómo estás tú llevando esto? Ya te veo hasta con una gorra allí, yo no sé por qué. Yo no he podido empezar a disfrutar la cuarentena, porque no he tenido tiempo de hacer lo que yo, cuando dijeron cuarentena, yo dije, por fin voy a limpiar las gavetas, por fin voy a lavar las brochas del maquillaje, y no he podido hacer nada. Primero estos muchachitos fastidiados todos los fines de semana, y que vamos a grabar para los factorcitos, vamos a grabar para esto, la conversación, y entonces, ¿en qué momento hay cuarentena? Necesito la cuarentena. Sí, es que Jovel tiene una grabofilia, o sea, quiere grabar todos los días de todo, o sea, yo no sé qué pasa con Jovel. Germania también. Germania también. Y Germania también, ahora están en eso grabando todos los días. Y el marido mío no deja de trabajar, esto es una cosa, pero es un trabajo, es trabajo, ahí está trabajando para el webinar de la semana, bueno, porque a lo mejor tenemos uno el lunes, esto es una cosa loca, que lo ponen a uno escribilla, escribilla, lees, te digo, chico, yo quiero leer otra cosa, yo no quiero saber más del coronavirus, yo quiero leerme una novela. Pero Patricia, Nitu, y Jovel, yo creo que hay que agradecer, fíjense esto que interesante, yo creo que hay que agradecer en este tiempo, y nosotros prácticamente, como ustedes han dicho, no hemos parado, ninguno de los espacios en los que estamos, ninguno ha parado, que si ustedes con factores, Nitu con el canal y con factores, yo con el canal y con la radio, ninguno ha parado, y yo creo que somos una excepción frente a la regla, la regla es que hay un pocotón de gente pasándola mal. Y escribimos, y escribimos también. Y escribimos, los que escriben en medios que tienen columnas, entonces hay un pocotón de gente, yo hablaba con amigos, por ejemplo, que están en España, que están en otras partes del mundo, que no son necesariamente en Venezuela, y hay un pocotón de gente evaluando el futuro, en virtud de cómo se están comiendo los ahorros, porque no hay ingresos, están parados de hace dos meses, y nosotros afortunadamente, aunque sabemos que todo este mundo digital, ha tenido una merma también en cuanto a los ingresos, producto de la crisis económica, de los anunciantes y todo esto, estamos trabajando y estamos de alguna manera todavía metiéndole algo al cochinito, ¿no? Y eso yo creo que hay que agradecerlo. Sí. Sin duda. Sí, pero no sabemos, como dices tú, hasta cuándo, ¿no? Lo que a mí me pareció muy interesante, no sé qué piensan ustedes, la última locución del presidente Trump, o sea, lo vi muy preocupado, habló de una posibilidad en etapas de iniciar los trabajos, por supuesto, nunca va a ser como lo hemos visto, yo he estado leyendo de verdad en estos días y las predicciones, digamos, las que más se asemejan, o las que tienen más número de estudiosos que dicen lo mismo, es que hasta el 2021, finales del 2021, la vida no va a volver a ser como la hemos conocido, es decir, que las empresas comenzarán a abrir, cómo no, pero con distancia los trabajadores, con guantes, con cosa de esta, mascarilla. Y a todo esto, por cierto, que Factores cumplió cuatro años. Sí, la felicitamos, claro que sí. Así es. Este cuarto año no se nos va a olvidar nunca. Creo que no. Oye, pero, ¿cómo es esa? A mí me llama la atención la foto que pusiste de la oficinita en la que empezó Factores. Era muy pequeña, ¿verdad? Era mínima. Y me acuerdo que el día que la inauguramos, yo no sé qué, alguien tumbó una, yo estaba vestida bien bonita para la inauguración entre los amigos, eso no fue nada. Claro, alguien votó algo y tuve que ponerme a coletear con aquel vestido que yo estaba con. Así empezamos, pero sí, la oficina era mínima, y nadie podía creer porque el estudio se veía gigante en pantalla, ¿no? Y cuando la gente llegaba, de repente un invitado decía, pero este es el estudio de Agárrate, porque empezamos nada más con Agárrate, ¿no? La gente no podía creer que era un estudio tan pequeño, pero bueno, este, gracias a Dios. Hoy hice una publicación en el Instagram diciendo que, bueno, que esto también a uno lo pone a reflexionar, que desde donde uno está, uno tiene que seguir levantando la voz, ¿no? Desde donde uno esté. Porque yo recuerdo que yo escribía en la columna del Nuevo País en pijama siempre. La escribía en la mañana, y yo me quedaba en pijama como hasta las 2 de la tarde, que me bañaba y me iba entonces a cerrar el periódico. Pero ahora estoy trabajando desde mi casa, y me siento como que siento que lo estoy haciendo hasta mejor, porque quizás porque estoy en mi entorno, siento como que estoy conversando más con la gente, porque la tengo en mi casa de visita, y es distinto a, por supuesto, al estudio tecnológico que tenemos, que nos costó muchísimo a Roberto y a mí llegar a eso. Y bueno, ojalá volvamos, pero si no volvemos, tenemos ya que saber que lo importante es que no dejemos de hacer esto que estamos haciendo, desde donde estemos y como estemos, ¿no? Así sea desde la cocina. ¿Tú contemplas, por ejemplo, tal vez no regresar al estudio? No, no, yo creo que sí, pero lo que dice Nitu es verdad. Por ejemplo, a nosotros no nos afectará, porque primero somos muy poquitos y podemos trabajar separados. Pero dime tú, la gente que tiene un restaurante, en estos días está hablando con un amigo que tiene, oye, como un año trabajando para abrir el restaurante, y dice, ¿cómo va a ser uno en un restaurante para que la gente esté a un metro de distancia? Cada uno tiene que hacer un restaurante gigante, imagínate, para poder poner mesas tan separadas. Y aquí, bueno, en todas partes, pues por ejemplo, los sitios donde va la juventud, le gusta es precisamente, los sitios concurridos, donde hay aglomeración, aquí viene una reinvención de todo, ¿no? Y de las costumbres. Ahorita acabo de recibir una visita de un matrimonio que son muy amigos míos, vinieron a arreglarme una cosa que tenía mal aquí en la casa, y me sentí mal porque mi primer impulso fue irlos a abrazar, porque tengo muchos días que no los veo. Y entonces todas esas cosas hay que, y como dice Nitu, yo creo que 2021 no, yo creo que las costumbres del trato entre, entre los seres humanos va a cambiar, y eso me parece triste, ¿no? Pero es necesario. Sobre todo para nosotros los venezolanos que somos tan sobones. Exactamente. Nosotros somos muy sobones, y nos gusta abrazarnos, y besarnos, y querernos. Es duro. Así es, así es. Patricia, pero cómo ha quedado esto, porque tú dices que está, claro, yo sé que factores ha seguido, y agárrate, sobre todo ha seguido desde la casa. Y no hay contras, porque, por ejemplo, el gran pro, es que al no tener que ir al estudio, hay que producir menos, entonces son menos arreglos que hay que hacer, uno incluso. Es al revés. ¿No? Es al revés. Eso es lo que quería saber. Es más difícil desde la casa, porque además tienes que enviar luego el material en bruto, peditarlo. Entonces, enviar desde tu casa, para que lo trabaje Roberto, el tema de, por ejemplo, de meter las imágenes, todo eso se altera, el proceso de producción se altera, es más difícil. Es más aparatoso, fíjate que, bueno, igual le tiene que pasar a Nitu, nosotros, y a ti, y a Jovel, a Jovel menos, porque Jovel es de esta era, ¿no? En el sentido de que uno, uno se sienta ahí, a decir todo lo que uno dice, y después uno lo ve en pantalla, pero el proceso que hay detrás de eso, uno no lo maneja. Entonces, nosotros tenemos los equipos, por eso ha sido la tecnología, para que todo salga de arriba a abajo, y salga rapidísimo, porque como me explicó Roberto, todos los elementos salen juntos, salen junto a la imagen mía, sobre todo a mí que me gusta trabajar tanto con imágenes, porque cuando hago trabajo de investigación, hay que mostrar la imagen, hay que mostrar el rostro, hay que mostrar el lugar, etcétera. Entonces, ahora, cuando yo hago, por eso es que cuando hago un trabajo de investigación, hago eso nada más, y no hago más nada ese día, porque entonces cada elemento tiene que salir por separado, y después juntarse. Eso no pasa con los equipos, porque sale todo junto, y enseguida se publica. Entonces, me da esta cosa con los muchachos, porque a mí me gusta, por ejemplo, que si ni tú estás hablando de lo que estás hablando, salga la imagen, como hemos trabajado hasta ahora, que una de las cosas bonitas de factores de poder es la puesta en pantalla, ¿no? Y sobre todo los niñitos de producción que trabajan tan bien, que parece que adivinan, lo que uno va a decir, y ponchan a la gente. Y eso ahora no se puede hacer. Entonces, es más complicado, y al principio fue incluso traumático. Déjame decirte, yo estallé un día, y les dije, y los regañé, y les dije, ¿ustedes creen que yo tengo la misma edad de ustedes? Que soy tecnológica. Entonces, que si pongo aquí, poncha allá, baja y no sé qué cosa. Y yo, no, yo no tengo la edad de ustedes, les dije, no soy tecnológica. Claro. Bueno, pero esto ha servido, fíjate, yo tengo clases particulares, online de edición con Jovel. Jovel llevo tres, pero ya tengo que pasar ya a otra etapa. Esta noche hablamos. Pero que son alumnos los dos, están en la misma aula virtual. Yo le ayudo a Nito. Él es mi profesor. Yo no sé explicar nada. él te está enseñando. No, Nito, yo eso no lo creo, que a ti Jovel te te enseñe. Pero es que yo, Jovel, Jovel es un genio. No, yo no estoy diciendo eso, pero imagínate tú, Jovel, enseñándole a Nito. Bueno, porque mi amor, esta no es mi época. Eso que te está diciendo Patricio. Nito es de la carreta, mi mamá. De la carreta, después dice que se meten contigo. No les voy a recordar a su mamá, ninguno de los dos. Mira, este, no, pero la verdad que no lo sé hacer. Y entonces, Jovel, yo veo que lo hace con una facilidad. Entonces, él me está enseñando, por esito, Jovel, de verdad, gracias, porque ustedes tienen que oírlo. Jovel, no me sale, pero ya va. Entonces, él pone el teléfono. Mira cómo, yo lo estoy haciendo aquí para que tú veas, dale este botón y dale. Es una cosa terrible, terrible, pero bueno. Un tutorial. Personalizado. Personalizado. Yo disfruto mucho, o sea, como dice, yo entiendo el cuestionamiento que se plantea Neomar, porque claro, uno dice, ¿cómo uno joven le va a enseñar a los maestros algo? Porque es así, pero yo, y esto se lo he dicho mucho a Patricia, y tú, yo soy fan de cuando las generaciones, esto que estamos haciendo nosotros ahorita es fantástico, ¿sabes? Dos generaciones, o no, no sé cuántas generaciones son, pero por lo menos en las que, pero por lo menos aquí estamos hablando e intercambiando experiencias. Yo, Neomar, sí, es que esto lo está llevando Neomar y yo me siento como, como atado de manos, pero yo quiero decir una pregunta. No, adelante, por Dios. No te aguantaste. Una, una. No, es que lo que pasa es que la semana pasada hablamos de Caracas, pero Patricia no pudo estar, y yo sé que Patricia tiene unos recuerdos de Caracas, ella, ella ama, entonces yo creo que podríamos recordar un poquito, unos minutos. Sí, claro. Bueno, pero tendría que pensar en qué etapa de mi vida en Caracas, ¿no? Porque yo creo que lo que primero amé de Caracas fue el drugstore. Ay, qué linda. Creo que fue el drugstore, porque cuando mi papá nos iba a buscar, yo soy hija de padres divorciados, desde que yo tengo uso de razón, poco recuerdo a mis papás juntos, entonces cuando mi papá nos iba a buscar, y en un sábado nos llevaba al drugstore, aquello era para nosotros así como, ¿sabes? Era, era el drugstore. Los perros calientes, los perros calientes. Los perros calientes del drugstore. Es que además es el sitio, el lugar era, tenía tanta energía, y entonces yo, unos, yo me sentaba horas ahí con mi papá, y por supuesto todo el mundo se acercaba a hablar con mi papá, y nosotros ahí como que, ajá, estamos aquí, hello, somos tus hijos. Pero Alejandro, mi hermano mayor y yo, bueno, nos dedicamos a ver a la gente, y de todas las edades, era, era un sitio de verdad riquísimo. Para mí Caracas en esa época también, de, de salir con los padres, con el papá divorciado, era que un fin de semana era mío y otro de mi hermano. Entonces, el fin de semana mío era de arte y de cultura, y yo, mi hermano se aburría muchísimo, pero entonces mi papá nos llevaba a la zarzuela, yo nunca voy a olvidar eso, aquellos teatros que habían en Caracas, bueno, me imagino que todavía están ahí, pero, uno veía, uno entraba en esos teatros, y uno, y además uno se vestía para ir al teatro. El teatro nacional, el teatro municipal, ahí era donde eran las zarzuelas, las zarzuelas y la ópera, la verdad es que yo reconozco, y, y me van a perdonar, bueno, porque me lo han criticado mucho, a mí la ópera me, no me gusta. ¿Te pega en la cabeza aquí o no? A mí me pasa eso. No me gusta. En cambio la zarzuela me parece alegre, vistosa, divertida, me gusta, a mí la zarzuela me gusta, la ópera no. Hay una, claro, reconozco que la musicalidad es genial, pero es que además son muy tristes todas, entonces a mí no me, yo la verdad es que yo no quiero más tristeza. Suficiente con la que tenemos en Venezuela. Sí, sí, pero. Y los fines de semana de mi hermano eran, nos llevaban, por ejemplo, a un juego de béisbol, y yo decía, Dios mío, por favor, como dice George Harry, llévame, llévame, porque el béisbol yo lo he odiado toda la vida, y lo asumo con responsabilidad, este, pero bueno, era el fin de semana de mi hermano, ¿no? Entonces, esa, esa, esa Caracas, la recuerdo muchísimo, los restaurantes de Caracas, que, bueno, se quedaron en mi vida para siempre, la estancia, donde hay todavía una foto de Nitu, Carlos Ortega y yo, porque la estancia, mi papá nos llevaba desde chiquitos, y yo después, al final, llevaba a mi hija chiquita a la estancia, y era el mismo restaurante. Todavía está allí, todavía está allí. Yo llevaba, yo llevaba a mis hijos, bueno, primero me llevaron a mí siempre, después llevé a mis hijos, y he llevado a mis nietos, y todavía está. ¿Cuántos años? Creo que tiene más de 70 años la estancia, no recuerdo, pero. más de 70. Es uno de los primeros, a la par que era, creo que del Lee Hamilton, que cerró recién, hace un año, dos años, creo, eran de los más viejos. Y te voy a decir una cosa, y jamás bajó la calidad, de ninguno de los dos que nombraste, ni de la estancia, ni del Lee Hamilton. Uno siempre. Que está muy cerca, por cierto, en Altamira. Pero sí, son cosas que no, que han permanecido encapsuladas en el tiempo. Ahora, el tema cultural en Caracas, se ha restringido, para ti. Hay espacios que son más bien espacios de supervivencia, que otra cosa. Por ejemplo, el teatro trasnocho, sigue siendo una cosa extraordinaria. Ni tú, que eventualmente viene a Caracas, todavía sabrás lo que digo, ¿no? Sí, sí. Trasnocho. Pero, por ejemplo, otro que yo no visité nunca mucho, pero que entiendo, tenía muchos, muchos habitué también, era el Celar, ¿no? Creo que el Celar lo cerraron al final. Yo no sé qué pasó con el Celar, ahí en Altamira, por cierto. Sí, lo que pasa es que el Celar después, entonces no lo prestaron más, sino a los revolucionarios. Exacto. Entonces bajó la calidad. Como el Teresa Carreño, igual, lo tomó la revolución, pues, para ella. Ah, que eso era otro recuerdo que te iba a decir, ya, bueno, ya eso fue ya adolescente. Recuerdo la inauguración del Teresa Carreño, o la primera vez que yo fui al Teresa Carreño, este, me acuerdo que fui con un amigo, que, bueno, sigue siendo mi amigo hasta hoy en día, Miguel, Miguel era, me consentía demasiado, Miguel fue el que me llevó al metro por primera vez, y a mí me dio miedo a montarme en el metro, yo decía, no, no, a mí me dio miedo a montarme, y él me llevó al metro como una gran cosa, este, ahorita Miguel vive aquí en Dallas, y entonces Miguel me llevó a, me acuerdo que la obra era, no, creo que era Evita, era Evita, fue, fue a ver Evita, y yo me acuerdo vestida de traje largo, digo, porque en esa época, se iba el Teresa Carreño así, o sea, era como, una cosa, compó a la pompa, importante, y entonces, me acuerdo que Miguel, me, me compró una, una champaña, y entonces, yo me estaba tomando la champaña, yo Miguel, tengo hambre, y me trajo una empanada chilena, entonces, era como, estoy comprando una empanada chilena, con este traje, y este, pero era, o sea, el momento, nunca se me va a olvidar, ¿no? Son momentos, y que los viví, fue en Caracas, y este, bueno, y ni tú también lo tienes que, tienes que haber vivido, los paseos que hacíamos con los colegios, a los sitios, es que uno conocía, era con los colegios, ¿no? La Casa Bolívar, uno conocía la Casona, uno conocía la Casona con el colegio, conocía la Casa Bolívar con el colegio, el Congreso con el colegio, o sea, uno iba a todas esas cosas con el colegio, el Parque del Este, iba uno con el colegio, que ciudad, que ciudad tan bonita, a mí me impresionó mucho, desde la primera vez que fui, yo fui al Guri con el colegio, te llevaron hasta el Guri, al Guri con el colegio, ¿sabes a dónde fui? A Muay, exactamente, con una profesora, que, que bueno, la amaré para siempre, que se llama, que se llama Sofía, y Sofía, Sofía que, que nos enseñó a amar a Venezuela, de verdad, y Sofía nos llevó a, para que nosotros conociéramos el poder que había en el país, que era el poder de la, de las refinerías, y nos llevó, nos llevaba, nos llevó a Muay, imagínate, cada vez que yo veo que se quemó esto en Muay, que en Muay, me da una tristeza, porque, claro, lo que yo visité fue, lo máximo, para nosotros, ¿a dónde te llevaban, no más? No, yo nunca salí de Caracas, de con los colegios, es verdad, lo que dice Nitu, uno conoció mucho de los sitios, simbólicos, importantes de Caracas, era con los colegios, la Casa de Bolívar, era uno típico, el Parque del Este, el Panteón, el Panteón, la Casa Nauco, me llevaron a mí una vez, la Quinta Nauco, la Quinta Nauco, era la Quinta Nauco, yo que la Casa Nauco, la Quinta Nauco, pero las instrucciones, antes de que uno salía del colegio, sobre todo conmigo, que siempre era la que la ponía, ¿no? Patricia, ya sabes, que no se puede correr, no puedes correr, en los corredores de la Quinta, no puedes romper ninguna mata, ya sabes Patricia, que no te puedes reír a Caracas, ¿en qué colegio estudiaste tú, Patricia, en qué colegio? En todos, en todos. Ah, te sacaban de los colegios, dices. Por favor, no toquemos esa texta. Ah, bueno, y tú Nitu, tú eres del San José de Tarbes, ¿no? Yo soy tarbesiana, y déjame aprovechar además este programa, porque estoy angustiadísima, Neomar, me escribieron ayer, antier, están desvalijando el San José de Tarbes, en el paraíso. Yo soy de la Florida, pero yo, estando en bachillerato, hice un festival que se llamaba el Festival de la Carrera del Sol, donde era una competencia, dos noches, de colegios, de Caracas, una noche musical, una competencia musical nacional, de música venezolana, y al otro día era de música extranjera. Y yo le tengo un enorme cariño a San José de Tarbes, el paraíso es lo mismo, somos lo mismo, somos tarbesianas, es el colegio más bello que yo he visto, era hermoso, pero se han llevado hasta la lavadora, es lo último que se llevaron. Los pipotes de agua que tenían las hermanas, guardados, se llevaron los pipotes de agua. Ellas no están ahí. Ellas están ahí, están muy angustiadas, hay dos edificios, creo, Neomar, que los vecinos han usado pitos para llamar, cuando están metiéndose los ladrones, pitos, pero mira, fíjate tú, ellos están cerquita de la Guardia Nacional. Al ladito. Al lado de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional. La comandancia, Nitu, no es de la Guardia, es de la Comandancia General de la Guardia, están a menos de una cuadra. A menos de una cuadra, y no llegan. Mira, les han quitado, les han quitado computadoras, pizarrones, pupitres, todo lo que te puedas imaginar, Patricia, desvalijado el colegio, y no hay una autoridad, bueno, es que en el país no hay autoridad, es una cuerda de bandido, ¿me entiendes? Entonces, mira, sí, estoy tristísima, lo puse ayer en mi Twitter, las hermanas están angustiadas, además temen por su vida. Sí, me ha escrito, me escribió un amigo, especialmente, me escribió hoy, que una tía de él vive al lado, ahí cerca, y estaba echando el mismo cuento, escribió una gerente también de Radio Caracas, que tiene a la niña, estudia allí, y el mismo cuento, y yo, a mí me queda un ircabos, Tú sabes que hace poco, no sé si esto será, pero puede ser, hace poco, hace unas dos semanas, a Mingo, lo iban a atracar, ahí en Radio Caracas, en la entrada de la emisora, se salvó de Chiripa, y lo iban a atracar, o sea, no era un tema, uno presume que no es un tema político, lo iban a atracar unos muchachitos, porque este es el gran tema del paraíso, de la cota 905, yo asumo que algo tiene que ver con esto, con las bandas de la cota 905, que mucha gente sabe, todo este cuento que hay con el, que si el coqui, que si el, eso es la realidad, de la cota 905, que es prácticamente la franja, norte del paraíso, que bordea, bueno, eso bordea desde el valle hasta el paraíso, y lo que le han dicho, lo que se sabe, es que en medio incluso de la pandemia, de la cuarentena, entonces lo que ocurre, que los malandros de la cota 905, se han quedado sin, sin medio de trabajo, porque la, como la gente está metida en su casa, entonces yo me imagino, que este tema del Tarbes, es dicen nada, esto es un colegio de niñas ricas, y entonces aquí vamos a, a llevarnos el mobiliario, vamos a llevarnos, y lo hacen de madrugada, es lo que entiendo, les agarran y sacan, y saben que tienen unas monjitas, que le van, que resistencia van a ofrecer unas monjas, pues, entonces, este, eso yo creo que algo tiene que venir por allí, ¿no? Sí, este, a mí de verdad que, eso me tiene desconsolada, por cierto, el San José de Tarbes, el paraíso no es un colegio de niñas ricas, no, es un colegio, no, no es un colegio donde estudian niñas, desde clase media, desde sectores populares, de todo, pues, ahí confluye todo. Si hay una congregación que beca a niñas, y a niños también ahora, de recursos, de bajos recursos, es el colegio San José de Tarbes, además, además tiene el patronato, que lo mantiene, o sea, te digo de verdad, aquí le están haciendo daño, al futuro de Venezuela, al presente y al futuro, le están haciendo daño, a una institución que tiene más de 100 años, educando a venezolanas, y educándolas muy bien, formándolas muy bien, y yo creo que, bueno, mira, yo no le voy a hacer un llamado a la Guardia Nacional, porque yo no creo en la Guardia Nacional, pero si en algo se quieren lavar la cara, vean a ver qué hacen, y agarran a esos señores, y cuidan a las monjas, de paso. Jovell, tú que recuerdas, esto es para hablar otras cosas también, claro, y Jovell no ha hecho el cuento de Caracas, Jovell ha estado dos veces en Caracas, hay un sitio, digamos así, cultural, que tuviste oportunidad de conocer, o el viaje fue pura política, entrevistas, y no te dio el tiempo, y para ir para la nona conmigo, que si fuiste, conociste por lo menos el sabor de la nona, no sé si es el sitio cultural, pero conociste algo, alguna expresión cultural en Caracas, que te haya llamado la atención. Mira, la primera vez que fui, fue complicado, porque yo llegué el 25 de diciembre, que era Navidad, entonces estaba todo cerrado, y así permaneció, hasta después de fin de año, y me asaltaron en fin de año, entonces pasé cuatro días, ay qué pena, que se llama disfrutar Caracas, a plenitud, Patricia, a plenitud, pasé cuatro días encerrado, porque me daba miedo salir, pero después de eso, mira, cultural, honestamente, no, ah no, sí, bueno, no sé si cuenta con cultural, el Panteón Nacional, claro, sí, bueno, tú fuiste al Panteón, me impresionó de una manera, te voy a contar algo, ese día, no se me olvida, que había una fila, de gente, en una, como en una placita, yo todo esto lo escribí, e incluso investigué cómo se llamaba la plaza, pero ahorita no lo recuerdo, había una fila de gente con potes, porque iban a pedir sopa a una congregación cristiana, que estaba regalando sopa, porque, bueno, no tenían que comer, era una tarde preciosa, porque eso sí tiene Caracas, el clima es espectacular, se parece mucho a lo que tenemos aquí, entonces recuerdo que la tarde era increíble, y entonces nos fuimos caminando, yo estaba quedándome en el silencio, entonces caminamos del silencio al Panteón, que no es tanto, y recuerdo que yo no llevé celular, porque claro, tenía miedo que me volvieran a asaltar, entonces no llevé el celular, de hecho casi no tengo fotos de ese viaje justo por eso, y entonces íbamos caminando, mi amiga y yo, ella me había dicho mucho, mira, cuando vamos a salir a la calle, tú tienes que ir vestido como Dobby, el elfo doméstico de Harry Potter, el que sabes así, con harapos, me dijo, tú con lo más feo que tengas, con eso sale, entonces yo de verdad, no iba, iba vestido pues mal, o sea, nada especial, entonces íbamos caminando por esta avenida lindísima, que hay hacia la, hacia el Panteón, y había una policía, de la Guardia Nacional, que iba hablando por teléfono, y claro, recuerdo que la cifra que daba, era algo así como que estaba, estaba hablando por teléfono con un familiar, y decía, no, no, mira, yo ya te pasé, como tres millones de bolívares, y entonces yo recuerdo, imagínate lo que es eso, yo recuerdo que, el día anterior, o algo así, yo había estado en el, en el centro comercial, San Ignacio, y, y, y me acuerdo mucho, que, eh, mi amiga me dijo, no, una vendedora dijo, no, es que yo, ¿de dónde voy a sacar 150 mil bolívares? Y entonces yo dije, pero ¿por qué 150 mil bolívares es mucha plata? Uy, sí, eso es muchísimo hoy, ¿no? Y aquella estaba mandando tres millones, entonces me dice, mira, ¿de dónde se habrá sacado esta policía nacional tres millones de bolívares? Y ella que pueda andar con el teléfono por la calle, mientras todos los demás lo podemos. No era. Sí. Y entonces, a ver, fue toda una experiencia, porque así iba conociendo yo las cosas, y así se me fue quedando también en la mente, y ya luego llegamos al panteón, mi amiga no pudo entrar, porque tenía que ir con un pantalón largo, yo se andaba pantalón largo, entonces entré solo, y me tocó ver el cambio de guardia, los, eh, creo que lo hacen cada hora, pero me impresionó tanto, era como la parte esta, donde tienen la tumba de Simón Bolívar, para nosotros en Costa Rica, Simón Bolívar no tiene un significado particular, como lo tiene para tantos otros países, pero cuando yo entré ahí, es algo tan imponente, o sea, el espacio, es como entrar a una película de agentes secretos, a veces es como entrar a una cosa increíble, y aunque entiendo que es una modificación de la estructura original, pero es, me parece que es muy bonito, y, y bueno, ese es el sitio cultural, pero a mí lo que más me impresionó siempre fue el Ávila, o sea, despertarte con eso, ver por la ventana, esa imagen, me acuerdo la segunda vez que fui, yo tenía mucho miedo de que no me dejaran entrar, con todos ustedes hablé, y yo les dije, miren, es que yo no sé si es buena idea que yo vaya, pero bueno, lo voy a intentar, y de hecho, bueno, llegué al aeropuerto, yo iba temblando, mi Omar, temblando, porque de verdad pensé que no me iban a dejar entrar, y pasé un día de locos, fue el día que grabé el video de Ramos Ayú, porque fui a la asamblea del aeropuerto, me fui ahí, bueno, fue un día muy intenso, llegué a la casa como a las 10 de la noche, caí rendido, y al día siguiente, cuando me despierto, entonces, de ahí abro los ojos, y cuando yo veo la imagen del Ávila en la ventana, yo me quedé así, y dije, no puede ser, de verdad estoy aquí, si logro entrar, en ese momento, fue una cosa más, a mí me impone muchísimo, y luego tuve la oportunidad de subir, hasta Sabas Nieves, por ahí, Sabanas Nieves, y lindo, lindo, esa es una ciudad espectacular, yo de verdad, sueño con vivir ahí alguna vez, trabajar allá, me encantaría, bueno, yo te he dicho que tenés casa, casa no va a sobrar, y tú me dijo, y tú me dijo, ella, me acuerdo un día con Vladimir, me dicen, tú vas a vivir, en los palos grandes, ya te vi, pero el trabajo también tiene, después te buscamos un sitio, en los palos grandes, el trabajo también tiene, porque el trabajo le va a sobrar, el trabajo de sobra, entonces, bueno, porque factores, factores, yo supongo que el sueño de Patricia, es que factores, algún día esté en Caracas, ¿no? Bueno, este, la verdad, es que yo, mi sueño con factores, es el sueño que tengan ustedes, yo creo que se los voy a dejar, es a ustedes, a Germania, este, a ti, ahorita vamos a incorporar, un nuevo talento, que es un muchacho joven, que comenzará la semana que viene, y bueno, lo que quieran hacer ustedes, con factores, porque, yo creo que factores, está en todas partes, ¿no? Eso que no tengan una sede física, en Caracas. No, pero lo que, quizás lo que te quisimos preguntar, o te quiso preguntar, yo estoy segura, que Patricia, va a volver a Caracas, yo no sé si definitivamente, pero estará entre ir y venir, ir y venir, porque, porque Venezuela es Venezuela. Sí, no, yo sí, yo me voy a ir a Venezuela, cuando, cuando, cuando eso sea posible, iré, no iré, a vivir, además, yo no pienso quedarme a vivir, de hecho, yo nunca he comprado una casa aquí en Estados Unidos, porque nunca he sentido necesidad, o sea, no tengo arraigo aquí realmente, yo he vivido como en una burbuja, quizás por eso lo he soportado, este, mi casa, la decoración de mi casa, es la misma que yo tenía en Venezuela, no es la típica casa mayamera, este, yo, yo creo que yo he vivido en una burbuja, y no sé si es malo o bueno, pero, obviamente no regresaría a la Caracas que dejé, cuando estaba Joviela hablando de que estaba en Navidad, ni tú, te tienes que acordar cómo eran nuestras Navidades, de sabrosas, las patinatas, patinatas, todo el día en la calle con los patines, yo nunca en mi vida aprendí ni a patinar ni a manejar bicicleta, pero yo las gozaba igualito, yo, yo patinaba en un sitio muchísimo que se llamaba La Floresta, yo vivía en La Floresta, cuando me vine yo vivía en La Floresta, el parque La Floresta, y yo viví también en La Floresta, chiquita, este, bueno, y el que no, el que no patinaba montaba bicicleta, y el que no montaba bicicleta ni patinaba caminaba con los demás, mira, había, yo les voy a contar, esa Caracas era divina, uno terminaba a las 5 de la mañana, robándole al vecino la leche y el pan que le dejaban a uno en la puerta, porque así era Caracas. Y el periódico. Y el periódico. Entonces uno terminaba de patinar, porque además había misas de gallo, que ya eso se acabó también. sí. O las hacían más temprano, sí. Sí, y entonces te robaban la leche, pero además, que no te la robaban, el vecino sabía que los patinadores se la habían quitado, además le ponían 3 litros y uno se llevaba uno, y le dejaba dos, y te ponían 5 panes, y te llevabas 2 panes y le dejabas 3, porque esa era la Caracas de aquel tiempo, ¿no? La verdad es que, bueno, también había patinata, Patricia, en, ¿cómo es que se llama el sitio este de los militares? Fuerte Tuna. ¿Cumbre de Currum? Fuerte Tuna no, donde están los... ¿Cumbre de Currum? ¿Perdón? ¿Cumbre de Currum? No, vale, este, donde están los monolitos estos. Los próceres, los próceres. Los próceres. Claro. Este, en los próceres había también patinata, eh, bueno, mira, era, era otra, bueno, yo no solamente montaba caballo, yo él, yo patinaba, y pasamos a... Y hacíamos motocross, porque tú hiciste motocross también. Y hacíamos motocross, sí, y hacíamos de todo. Patricia, ¿tú no andabas a caballo? No. Ella no tiene pinta, ella tiene pinta, Bueno, yo se monté caballo, ¿sabes dónde? Cuando yo estudié, voy a decir uno de los colegios donde estudié, yo estudié toda la primaria en el instituto de escuela, y el dueño del instituto tenía caballos, siempre, era, el profesor Alvarado era propietario de caballos, siempre fue, le gustaban los caballos, y ellos tenían una, una hacienda, que se llamaba Coquito, y uno de los, de los paseos anuales que había, en el colegio, era a la hacienda, y ahí montábamos caballos, a mí me encantan los caballos, es por eso, porque, fue parte de mi niñez en el colegio, Pero bueno, y no te llevaban para el Junquito, yo el... Ese era el clásico. Uno tenía, a uno lo llevaban siempre al Junquito, montasen unos caballos, que olían horrible, que estaban... Horrible, eso era pura bosta. El Junquito, el Junquito, yo pasé por el, yo pasé por el Junquito, ni a Tobar, ¿verdad? Se pasa por ahí. Sí, claro. Y me, yo iba con un amigo de Costa Rica, en el segundo viaje, y es increíble, cómo nos parecemos, o sea, Patricia ha estado en Costa Rica, pero no sé si vio exactamente, esos paisajes, el verde, es una cosa exuberante, lindísimo, de montaña. Y eso, que ahorita está horrible, está inmundo. Sí. Antes era una cosa espectacular. Pero Nitu, para el que tenía miedo del caballo, que era mi caso, toda la vida le tuve miedo, en el Junquito había la opción, que era el poni, y era el poni, el caballito chiquitico, y entonces yo era con los ponis, yo iba porque el caballo, el caballo me daba miedo, desde siempre. ¿En serio? ¿Por qué van los ponis? Y era con los ponis, y entonces el Junquito era los ponis, y el rey del golfeado, porque eso era espectacular. El rey del golfeado de más era, uno se escapaba de la universidad. Yo, sí. ¿Y tú sabías? De repente tú estabas así, te decían los compañeros, oye, vamos a comernos unos golfeados, nos escapamos, ay, sí, vamos a escapar, y tú te ibas para el Junquito, a la cuestión esta del golfeado, a comernos un golfeado, eso es mano. Pero un viaje en Itu, y uno se lo echaba por comerse un golfeado de polices. No, tú sabes, porque nosotros estuvimos en la Católica, no era tampoco tan lejos. Ah, pues estaba en la Yaguara, para irme y subir. Estabamos que está. Sí, yo me acuerdo que nosotros, el grupo de la universidad, era también, pero era en que jugaba a béisbol, entonces jugábamos, imagínate, yo jugando a béisbol, que soy lo más inútil que hay, en el estacionamiento, lo que menos hacíamos era comer golfeado. Y yo también, tenemos una hora libre, vámonos, nos íbamos a Valencia, imagínate, a las cuevas de Luis Candela. Imagínate tú. Entonces, yo gocé tanto la universidad, que yo digo, yo me imagino que ahorita no es lo mismo, por la seguridad, ¿no? Pero, yo la disfruté demasiado. Yo entré a la universidad a los 16 años, y yo, bueno, yo, es algo que siempre voy a añorar, o sea, cómo la disfruté, además, lo que pude haber estudiado ahí. Bueno, Patricia, estaban buenas las vías, y uno podía agarrar para Valencia, así como quien va para la casa de un primo, ¿no? Pero eso no... Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, pero así como una facilidad. Pero además, fíjate, a mí me tocó estudiar incluso unos años de noche. Yo también. Porque la carrera era de nocturna, y no había esa angustia. No, para nada. Esa angustia que hay, este cuidado, no, bueno, sí, qué te digo, mi papá y mamá estaban pendientes de que no podía llegar más, o sea, si a las 11 de la noche no había llegado, no habían teléfonos celulares. Empezaban a mortificarse un poquito, porque uno salía a las 10. Claro. Claro, no te ibas a tardar una hora tampoco en llegar, pero vamos a suponer que te paraste, que le diste la cola a un amigo, lo que fuera y tal. Pero no era esta angustia ahora que a ti te llaman y te dicen, este, voy saliendo para la casa, y si a los 20 minutos no llegó, oye, entraste en pánico. Claro. Era otra cosa. Pero él, sí, me acuerdo que una vez en enero, empezando este año, que parece que fue hace como seis meses, este, llegó Luis Olavarrieta ahí a Miami a hablar con Patricia, y ella le contó algo que me acuerdo mucho, que era que cuando, no sé si era cuando estabas enseñando, Patricia, que tú salías de clase, y te ibas para otro estado, normal, que salías y te ibas, y no había problema, y que eso ya no se puede hacer. Sí, bueno, yo terminaba clase los viernes, eso sí, el fin de semana siempre lo pasaba afuera, porque a mí me gustó, gracias a Dios, conocí toda Venezuela de arriba abajo antes de irme, sin saber que algún día me iba a ir. Y entonces siempre, en los fines de semana, que Germania odiaba, por ejemplo, decía Germania, vámonos para Huarico, no, ese calor. Ella siempre se acuerda de Huarico, por ejemplo, me encantaba ir a Huarico, y ese día, el último día que estuve libre en Venezuela, iba saliendo para Carupano, cuando iba saliendo de la Universidad Carupano, cuando me mandaron a detener, pero yo siempre salía de noche, o sea, salía de noche y agarraba carretera, seis horas de carretera donde iba, y la verdad nunca tuve ningún problema, ¿no? No había hueco, no había nada de eso, pero no solamente eso, que uno se paraba, yo por ejemplo, me paraba, con mi muchachita atrás, se paraba en las estaciones estas de servicio, donde había, te vendían comida y tal, entonces tú te parabas a comerte una arepa, lo que fuera, y además, hubo una época en que habían hasta rocolas, entonces uno metía ahí una rocola, y te comías la arepa, y otro señor llegaba y te decía, mira, aquí tiene un guayoyito, tómese ese guayoyito, que usted anda como triste, y dice, no, yo no ando triste, pero eso era a las 12 de la noche, ahí no pasó nada. Eso era Venezuela, el guapo, tejería, ese tipo de paradas así, las chicharroneras, cuando vendían chicharrón, también en la carretera, las cachapas. Tengo una pregunta para quedar polémica, Neomar, la arepa es venezolana o es colombiana? Venezolana. Eso es una disputa antiquísima, pero yo no, yo no es por venezolano, pero yo me inclino a que todo indique que es venezolana, de hecho. La de ellos no sabe igual nunca, o sea, digamos que son distintas. Incluso el proceso, el proceso entiendo yo, que habrá marcas, yo no las conozco, por supuesto que hay, porque sobre todo en Estados Unidos llegan, las marcas de harina de maíz precocida colombiana, pero la marca reconocida de las arepas es venezolana, entonces la macerita y la pan, con todo el tema de Mendoza. Pero les voy a contar que los colombianos ahora comen mucha arepa venezolana, ellos no, por supuesto siguen comiendo la de ellos, pero les gusta la arepa venezolana. Y una de las cosas que vi recientemente en Bogotá, que me llamó poderosamente la atención, es la marca Harina Pan, pero las arepas hechas para congeladas, pero entonces además de harina pan, harina pan, ese es un producto que no se ha hecho para Venezuela, y la se ha hecho para afuera. Sí. Entonces tú ves la arepa hecha con queso, entonces te dice con queso, con pollo, carne molida, congeladas. Rarísimo. Rarísimo. Entonces tú lo que haces, yo la probé tal cual, la abres, sí, la abres, y la metes en el horno, en cinco minutos está perfecta, es una cosa, y es harina pan. O sea, la hace polar igual, igual. La hace polar igual, hay otras miles de cosas que nosotros no hemos visto, los venezolanos, pero que se nota que esta empresa venezolana, pues en otros países, está haciendo lo que no lo dejan hacer en Venezuela. Dice Diosdado que ya no hay que consumir polar. Bueno, y habrá que ver qué hay que consumir, ¿no? Porque las cajas estas que ellos vendan... Lo que no voy a consumir es lo que él consume. Exacto. Ni lo que él vende, ni lo que consume. Ni lo que consume. Entonces, las cajas, pero es que las cajas de ellos las dotan de muchísimos productos de estos, entonces es como medio, medio, medio hablar de tonterías, pero sí, ese es el tema de la arepa que tiene esa disputa. Es como la música, la música Nito y Patricia, la música folclórica, la música del llano, esa música arpa, cuatro y maracas, tiene una expresión en Colombia también, en el llano colombiano, y parece, pero tiene unos dejos distintos. O sea, por allí también hay una disputa, si el joropo es venezolano o es colombiano, pero es que ahí hay cosas que se confunden, se terminan confundiendo porque estábamos allí, estamos allí codo con codo. Es que nosotros somos lo mismo. Nosotros somos... ¡Aló! Ahí no estamos con esa foto. No, ya no, ya yo me jodí porque entonces ya yo no hablo, porque ya llegó este señor que se acaba de levantar. No, nos jodimos todos. Ya vamos. Para todo el mundo aquí, el castigo, llegó el castigo. Sí, es un castigo definitivamente. Posición de descanso. No mal, no mal, aprovecha para preguntar por los viajes. Sí. Ah, no, los viajes, antes de que entre el señor Lara, que acaba de llegar, se está despertando, entonces se va a poner unas fricciones de mentol para despertarse, porque está durmiendo. Mira, Daniel, antes de darte la palabra, nosotros estábamos hablando de todo un poco acá, pero hay una pregunta que yo arranqué con Joel hace rato, que era qué países quería conocer cada uno. Y yo le hablaba de una aspiración mía del Japón, entre otros, pero Japón por una cantidad de cosas. Joel no me respondió. Joel que viaja más que el Papa, porque Joel viaja más que Juan Pablo II. Buen denuncio. Pero Patricia, ¿cuál es el país que tú quieres conocer? ¿Qué país es ese que tú no has conocido todavía y quieres conocer? ¿Y por qué? Yo quiero ir a Israel. Yo también. Yo también. Interesantísimo. ¿Y tú? Yo lo llevo. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Y él fue. Él tiene experiencia. Él fue. Él tiene experiencia. Daniel. Yo lo llevo. Yo ve. Nosotros quedamos en que íbamos ahí juntos. ¿Podemos hacer un tour? Sí, un tour. También. Y tú me dijo que quería conocer Polonia. Yo conozco Polonia y es una maravilla. Además es el país más barato de Europa en mi experiencia. Y fíjate que el único país, te lo voy a decir honestamente, Daniel, el único país de Europa que yo no tengo una particular fascinación por conocer es Alemania. Pero es espectacular. No, pero acá no vengas. Te deportamos con ese comentario. Berlín, Berlín, hay que conocerlo. Munich, hay que conocerlo. Yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida en Polonia, la Iglesia de los Tres Leyes. Ah, la catedral, claro. Es una cosa. Hay una joya muy poco publicitada, muy poco conocida de Alemania. Y tengo que decirlo, no porque yo vivo aquí, pero Leipzig es una ciudad hermosísima. Es una ciudad con un gran movimiento cultural. Es una joya del este de Alemania y tiene además unos monumentos y una historia muy importante, porque aquí fue donde empezó la revuelta, la revolución de la libertad en contra del comunismo empezó aquí en Leipzig. Y eso tiene una, sobre todo el tema que a mí me gusta muchísimo, acá el tema de las iglesias, ¿no? La iglesia de la iglesia de Santo Tomás, que es del año 1206, creo que es la construcción, y tiene ese órgano gigantesco. Entonces por ahí pasó Joan Sebastián Bach, por ahí pasó Mozart, por ahí pasó todo el mundo. Y eso es una cosa maravillosa. Además de eso, esta es la ciudad natal del músico que es uno de los más controversiales de la música alemana, porque fue utilizado, mal utilizado, por los nazis, que es Wagner. Wagner nació aquí en Leipzig, y la canciller estudió aquí en la Universidad de Leipzig. Entonces vengan a Leipzig. Bueno, no, tenemos que hacer cuando podamos, tenemos que hacer un tour de verdad. He cambiado, he cambiado, Leipzig es mi nuevo Vargas. Daniel, pero Leipzig, es que Leipzig era del eje o de la órbita de la RDA, ¿no? Claro, claro, es el este, es Alemania del Este. Lo que pasa es que Leipzig no es la capital, la capital es Dresden, que es un poco más conocida, ¿no? Pero Leipzig es una ciudad con un movimiento cultural bien importante. Fíjate que yo de Europa tengo una, tal vez porque soy de un país muy pequeñito, pero yo quiero conocer los países pequeños como Mónaco, Luxemburgo, el Liechtenstein, el único que he podido, San Marino, el único que he podido conocer de los pequeños es Andorra, que es un espectáculo ese lugar, pero quiero conocer esos países pequeños. Esa es la lista que yo le daría. Hay un poco boliburguesa que también les encanta Andorra. No, bueno, pero yo fui, yo fui ida por venida, y fíjate que todo el mundo, cuando yo fui a Andorra, la gente en España me decía, vas para Andorra, vas a comprar, me decían dos cosas, vas a comprar tabaco o vas a esquiar, y yo no fumo ni esquío. O vas a un banco, o vas a un banco a meter unos reales allá. Claro, una gente, una gente muy inocente. Yo me imagino uno llegando a Andorra y viendo a alguien conocido y gritándole, Ajá, te imaginas, te imaginas a Patricia Fuleo llegando a Andorra y consiguiendose a esa gente. Y ese gentío corriendo. Y una Patricia, qué horrible. O sea, me pasaría, como me pasó a mí en un conocido restaurante de España, no está conocido, pero a mí me dicen, la última vez que fui a Madrid, me dicen, mira, me dice alguien que no voy a nombrar quién es, y me dice con malicia, me dicen, tú no has ido al restaurante tal que queda por aquí cerca. Y yo digo, no, yo te recomiendo que vayas. ¿Y por qué? Yo te recomiendo que vayas. Después entonces alguien me dice, y yo no le paré, entonces alguien me dice que ese restaurante supuestamente era de un venezolano, que no voy a nombrar porque qué pena con Leopoldo López Padre, ¿verdad? Entonces yo paso y voy y entro al restaurante, que no lo voy a nombrar porque qué pena que la gente sepa que el apartaco es un restaurante. De él, ¿verdad? Y entonces llego y entro, y cuando abro la puerta, ¿ustedes se acuerdan de esas películas de western? Cuando llegaba, cuando llegaba Clint Eastwood, ¿no? Y todo el mundo volvía a ver así. El hombre sin nombre, y abría la puerta del bar, y todo el mundo volteaba a ver al tipo, y la cantinera volteaba, y todo el mundo. Eso fue lo que ocurrió. Y yo veo alrededor, y todo el mundo me está viendo. Y yo me senté, tal cual como Clint Eastwood. Y al rato, todo el personal era venezolano. Y al rato vinieron a atenderme. Y pedí algo. Me tomé una cerveza. Lentamente. Y estuvo alrededor. Y al rato me fui. Lo más interesante es la gente que me conseguí. Eso sí no lo voy a nombrar. Sobre todo lo que me conseguí cerca, ¿no? Como haciéndose los locos, ¿no? Yo no venía de ahí, yo no venía de ahí. Yo estaba caminando por aquí. Bien interesante, bien interesante la cantidad de gente que capturé yo allí. A ustedes no les pasa, por ejemplo, Madrid. Uno va caminando, y uno va oyendo los acentos. Y cada vez oyes más acento venezolano. Y entonces vas pasando, y hay gente que te dice, ni tú, yo no lo puedo creer, qué belleza. Y te lloran, y no sé qué. Y hay otros que tú ves cuando le hacen al lado así. A mí me pasa en Miami, no tengo que ir para Madrid. Así es. Pero es que uno inmediatamente dice, te he enchufado. Claro. El que no es enchufado, te abraza, te ve el otro. Huye por la izquierda. Yo tengo que contar una cosa sin ánimo, sin ningún fanatismo. Y todo el mundo sabe que esto no es ningún tipo de fanatismo por el personaje. Pero a mí me ocurrió, creo que fue la primera, sí, en Madrid. Con Antonio Ledesma. Yo estaba con Ledesma entrevistándolo. Una entrevista que fue, por cierto, perfectora de poder. En la calle. Y la entrevista, hubo que pararla. Yo no recuerdo qué cantidad de veces. Porque una cosa bien, bien... A mí sinceramente sí me conmovió al final. Yo dije, oye, qué terrible. La cantidad de muchachos que hacen delivery de comida en bicicleta. Que veían a Ledesma y se paraban. No porque fuese Ledesma. Sino porque una persona conocida venezolana. Entonces, oye, como que quiero hablar con... Entonces se paraban. Ledesma, Ledesma. Eso era una cosa. Y por supuesto, Ledesma se echaba colita, ¿no? Entonces Ledesma, ¿cómo estás? Entonces Ledesma, salía lo de Carlos Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿De dónde eres tú? De Maracay. De Maracay está en el piso, ¿verdad? Fue estrategia. Pero eso lo vamos a recuperar, ¿viste? Eso lo vamos a recuperar. Todo eso lo vamos a recuperar. Porque hay que darle trabajo a la gente. Venir los muchachos, hay una foto para mi mamá. Mi mamá ha trabajado con usted en la gobernación. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Qué sé yo? ¿Cristina Pérez? Claro, la señora Cristina. Vándale un video. Candidato natural. Cristina, un abrazo. A lo que sea. Candidato natural. Pero a mí sí me llamaba la atención eso. Porque yo decía, mira. Y en Valencia. En Valencia. Bueno, en Valencia. Valencia, España me pasó. Que me estaba quedando en un hotel. Y me dan una ruta de sitios interesantes alrededor. Y uno de los sitios interesantes que había era una estatua de Simón Bolívar. Monumento a Simón Bolívar. Allí. Cerca del Museo Militar de Valencia. Por ahí, por Mestalla. Y yo digo, bueno, voy a buscar esa estatua, ¿no? Y me voy a buscar la estatua. La estatua estaba frente a una sede del Partido Popular de Valencia. Y la estatua había sido donada por el gobierno de Venezuela en el primer gobierno de Rafael Caldera a la ciudad de Valencia. Entonces, yo fui. Y se me quedó bien. Y yo estoy viendo la estatua. Y no hay mayor cosa alrededor. Solamente está la estatua de Bolívar. Y de repente pasa un motorizado y me pega un grito. ¡Daniel! Y era un muchacho que repartía comida también. En Costa Rica, bueno, en Costa Rica lo que sí te pasa es que te encuentras muchos venezolanos en los Uber cuando se podía usar Uber y no salías contagiado, ¿verdad? Entonces, en Uber, en Didi, había muchísimos venezolanos. Y entonces, lo que yo sí voy a hacer esta confesión aquí. Espero que Patricia se esté viendo porque cuando somos cinco como que va rotando. Entonces, hay algún momento en que no salimos todos. Ojalá Patricia se esté viendo aquí. Porque lo que sí me pasaba era que me encontré algún venezolano y entonces yo les decía, ¿vos sos venezolano? Así, escuchando ya el hola, ya sabía que eran venezolanos. Y me decía, sí, sí, cuéntame Venezuela. Y yo sí. Y entonces yo siempre les digo, ¿qué país tan bonito? A mí me encanta. Y entonces lo que todo el mundo te dice es, ¿cómo? ¿Tú has estado? Y yo, sí, claro, he estado. La última vez fue hace poco. No me digas. ¿Y tú qué haces? Y yo, no, yo soy periodista. Y yo, coño, tú te fuiste a Venezuela como periodista. Estás loco. Pero no me conocen. O sea, ellos no, nada, ¿verdad? Entonces yo decía, sí, y yo trabajo con algunos medios venezolanos, no sé. Y entonces llega el momento en que dicen, ¿con quién traes? Entonces yo les digo, con Patricia Poleo, ¿la conoce? Entonces he tenido todo tipo de reacciones, ¿verdad? Porque entonces tal vez dicen, uy, esa mujer es una aguerrida, la miro toda la vida, ¿verdad? Y hay otros que te dicen, ah, ok. Y ya no te vas más. Este cabrón. Una de las personas que yo quisiera entrevistar algún día están viviendo en Costa Rica. Así que o él debería hacerme la gestión. O Patricia, porque yo quiero entrevistar a Blanca Ibañez, pero como Patricia es la hijada, yo creo que con Patricia busco mejor él. ¿Por dónde? ¿Tú no eres la hijada de Blanca Ibañez? ¿Por dónde? Explícame. No se pregunto. ¿Por dónde podría venir? No sé. Y la otra persona, la otra persona es el comisario Henry López Sisco, que yo creo que es una persona bien interesante. Que ha declarado, Daniel, de unas declaraciones en estos días. Y entonces mi papá, que vino a la casa el domingo, me decía, mira, ¿tú te acuerdas de López Sisco y tal? Y me dice, coño, López Sisco dice que arregla esto en cinco días. Y yo no lo dudo. Que lo arregle en cinco días. Y tampoco dudo cómo. Tampoco dudo cómo lo arregla. Si quieres, para más explicaciones, hablando de Clint Eastwood, vayan a ver la serie de Harry el Sucio. En Harry el Sucio está López Sisco. Mira. Hay una serie que era una de mis favoritas de niños. Yo creo que por eso es que yo tengo el ánimo vengativo, que se llamaba El Vengador Anónimo con Charles Bronson. Claro. No, extraordinario. Yo siento que Charles Bronson de Clint Eastwood y el otro es Natalio Vega. Deberían ser el Consejo de Gobierno de Venezuela. Sí, una especie de fusión entre todos. Sí, yo sé. El hombre de la tiqueta. Mira, a mí me pasa mucho que me saludan las señoras en Caracas. Yo salgo. Daniel sabe que yo ando a pie por ahí y tal. Salgo en la emisoria y ando a pie. Y entonces me paran aquellas señoras. Por ejemplo, una vez me pasó con una cerca aquí en el paraíso y entonces viene con otra y yo veo que ella me viene mirando y le viene diciendo otra cosa a la otra, ¿no? Y entonces yo lo que yo caminando. Señoras así ya de setentidele. Sí, y entonces la señora de repente cuando yo le paso yo de refilón le dice se parece como a mi Omar. Y yo me volteo y le digo no, soy yo. Como le des, igualito. Le digo no, soy yo. Y le pongo lo que hace. Claro. Y esa señora me ha agarrado y me ha pretujado y me decía ay, mi hijo y tal. No, mira. Y te digo, a mí me llena mucho eso. Que hay gente que dice ay, no, qué fastidio. ¿Qué tal? A mí me llena muchísimo eso. Claro, es fastidioso. Es cuando, por ejemplo, tú te consigues alguien. Entonces te empieza a echar el cuento de su vida. Ay, cinco minutos está bien, pero ya quince, veinte y no te. Pero yo con las señoras sobre todo. A mí me encanta que las señoras mayores te sientan como ni siquiera como un hijo, como un nieto. Y entonces te empiezan a echar bendiciones. Y me pasa muchísimo. ¿Te acuerdas lo que nos pasó? ¿Te acuerdas lo que nos pasó en Orlando? Con el coronavirus. Eso se acabó. No, ya ahorita no. Ahorita no se puede. Pero nosotros somos los nichos nuestros. Nosotros somos los favoritos de las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela. Y somos el primer programa de sintonía en el cafetal. Eso está medido. Patricia, ¿tú te acuerdas lo que nos pasó en Orlando? En el restaurante venezolano que llegó una señora. Estábamos ahí desayunando y llegó una señora así. Entró y Patricia la tenía de frente y para. La señora así dice, Patricia. Y entonces la ve y se ataca a llorar, pero así llorar. Y en eso me ve a mí y me dice, y tú también. O sea, fue algo súper increíble. Bueno, con Nito me pasó en Panamá. ¿Qué edad tenía la señora más o menos? ¿Qué edad tenía la señora más o menos? No sé, Patricia. ¿Qué edad tenía la señora? Como 60 años era más o menos. No había sido novia de tu papá entonces. No sé, porque la edad no tiene que ver con esa situación, tú sabes. ¿Verdad? Porque imagínate, Cecilia Martínez fue novia de mi papá. Cecilia Martínez puede ser mi tatarabuela. Podría ser porque ella se murió. Yo amaba a Cecilia Martínez. ¿Ah? Yo amaba a Cecilia Martínez. Esa fue novia de mi papá. No, pero tu papá sí tuvo novia. Tú se está enterando, pero es así. He casado con mi mamá, además. Vale. He casado con mi mamá. Y entonces, esta señora le llevaba a mi papá. O sea, esta señora debe tener ahorita, si estuviera viva, tuviera 100 años. Sí, sí, murió de 98 años. Ah, ¿qué tendría más? Era una mujer. Ella en sus últimos años, yo la conocí personalmente, porque en sus últimos años ella vivió en Vargas y ella en todos los actos opositores que se hacían, ella iba y, por supuesto, no la veía. Y entonces había que presentarla. Aquí está la señora Cecilia Martínez. Ella siempre le daba unas palabras. Era una señora muy amable y muy buena gente, pero... Es increíble como Daniel siempre tiene el dato sobre la persona. Siempre. Y en Vargas. Y en Vargas. Yo, mira, yo la vi muy mayor y era una persona vital. Así es, así es. Sí, tú sabes. Pero mira, Patricia y Nito, nunca les ha llegado una persona de... Bueno, en el Omar y Joel, nunca les ha llegado una persona a insultarlos. Así es como llega gente a abrazarles, a darle besos. Nunca ha llegado alguien a insultarlos. A mí no. A mí me pasó un restaurante suche aquí en Miami una vez. Creo que era por Guaidó. No era chavista. Seguro. Pero ¿quién te llegaron a insultar por Guaidó? La gente por lo general. O sea, creo que me odiaba por eso. Porque dime tú aquí en Miami... Si está un chavista aquí en Miami, no hace eso en el sentido de exponerse de esa manera aquí. Entonces creo que era una Guaidó Lover y me decía de todo. Yo la miraba y le sonreía. ¿En el restaurante en público? Aquí yo he aprendido. Aquí yo he aprendido, por ejemplo, a no dejarme provocar. En Venezuela, la tipa me hubiera insultado. O sea, la arrastro, pero... Pero en estos países se puede llamar a la policía. ¿Ah? En estos países se puede llamar a la policía. Mira, Daniel, yo he aprendido que la gente que te insulta le gusta hacerlo por los chats, por Instagram. De frente a mano. Y hasta la mayoría lo hacen anónimamente. En el fondo son unos grandes cobardes. Así es. Entonces, si te ven en la calle no lo van a hacer. Al contrario. Hasta se te pueden acercar y decir, ay, yo te admiro mucho y tal. Y además, tú sabes que uno tiene como un sexo... Todos nosotros tenemos un sexto sentido. Que nosotros sabemos cuándo es verdad y cuándo es mentira. Y uno lo huele. Pero la verdad es que esa gente que cree que te insulta no lo hace de frente. Uno, en cambio, dice sus verdades y hace la crítica de frente. Con su cara, con tu nombre, con tu apellido. Uno sí lo hace de frente. El que te va a llevar la contraria, pero no con argumentos, sino con insultos, se esconde. A mí se me llegaron una vez a... Hubo dos casos. Hubo un caso de un señor al cual Neomar bloqueó en Twitter. Porque a Neomar le encanta bloquear gente en Twitter. Y el señor llegó a la emisora a poner la queja de que él había sido bloqueado por Neomar. Por escrito le iba a poner. Iba a dejar un acta. Sí, una cosa ahí. Entonces me llamó, fue a mí. Daniel estaba arriba en la oficina y me llaman a mí abajo a recepción. Y el tipo se me sienta, ¿no? Y entonces, pero súper, súper normal. Y me dice, espérate un momentico, ya va. Yo le veo la actitud. Y yo lo que le viro la cara y me dice, ¿te puedes sentar? Yo le digo, sí, cómo no. Me senté al lado de él. Yo no le paro. Entonces el tipo agarra y saca el teléfono. Espérate un momentico. Y empieza a buscar. Yo le digo que está buscando una vaina en el teléfono. Y entonces, ¿tú me puedes explicar esto? Una mujer, casi que como con una foto con otra. ¿Tú me puedes explicar esto? Y yo le digo, ah, ¿pero qué es eso? Yo veo una cuenta de Twitter. No, que tú me bloqueaste. Yo quiero, no, de la cuenta del programa o algo así, lo habían bloqueado. O sea, fui yo, pues. Fue Daniel. Entonces yo ni sé quién es el tipo. Entonces, yo digo, yo entonces después internalizo. Y digo, claro, el espejo que tiene armado con Daniel y me vienen a echar el balde a mí. Y entonces el tipo agarra y me dice, bueno, porque tú estás. Señor, por favor. Agarré, lo dejé hablando solo y me fui. Pero nunca, Daniel. A mí nunca me ha pasado. Solo una vez recuerdo que a ti sí te pasaba que llegaba la gente. Mucho. Una señora, una vez te agarró y te tocó la señora y te daban el hombro así. En una marcha que pasó por la emisora. Y te decía, gordito, deja de meterte con quién fue. Con la unidad. No fue que te dije. Sí, pero era una señora en un evento. Por cierto, en el evento que se hizo, cuando a Nito le cerraron el programa, la Asamblea de Ciudadanos que se hizo frente a la emisora. Esa era una señora. O sea, yo no me lo tomé a personal. Porque esa era una señora que es una señora que... Ella era copellana porque ella siempre iba a los actos de copellana. Ella decía que ella era copellana y tal. Y yo la conocía de los actos de Caracas porque ella siempre llegaba a reclamarle algo a alguien. Siempre, siempre. Una señora negrita. Ella era muy simpática, de paso. Pero ella siempre llegaba a saludarte. Te saludaba golpeado y regañado. No, entonces ella... Yo la vi cuando venía. Y ella me dice, tú te la pasas metiéndote mucho con la oposición. Tú hablas muy feo. Tú tienes que... Pero yo, como con la persona, yo me eché a reír. Pero había unas señoras alrededor mío que no sabían quién era la señora. Y se le fueron encima. Entonces empezaron, cállate, chavita, fuera de aquí. Oigan, oigan. Un caso que sí fue delicado, porque creo que pudo pasar a mayores. No sabíamos qué era lo que iba a ocurrir. De un señor que... Un trabajador de Corpoelec, me acuerdo claramente, porque tenía el uniforme puesto, que estaba esperándome. Estaba esperándome afuera. En la recepción tenía rato esperándome, porque él quería hablar conmigo. En esas ocasiones, yo siempre le decía a la recepción de esta, mira, si es una persona que quiere hablar conmigo, dile que... Pero esa pregunta es que es lo que necesita. Porque si era servicio público, yo le decía, oye, que lo anoten, que lo manden y todas esas cosas. Pero muchas veces era nada más para saludar. Este señor, no, que él quería hablar conmigo. Mire, pero es que no lo puede atender ahorita. Y recuerdo que ese era un día que había un evento especial. Entonces yo salgo a la... al rato. Mira que el señor necesita hablar contigo. Entonces, ajá, ajá, caramba. Estábamos la recepcionista y yo nada más en la recepción. Y era mediodía, yo iba a almorzar y el señor me dice, ajá, bueno, sí, yo necesito hablar con usted. Ahora, ¿cómo no? Siéntese. No, no, pero aquí no, allá adentro, porque es algo, es algo que quisiera hablar con usted a sola. Y yo le digo, ah, pero es que el problema es que allá adentro hay más gente que aquí. Aquí nada más estamos sola y yo, y sola ahí, con mi entera confianza. Allá adentro están todos los invitados del programa, de otro programa. Entonces me dice, ah, no, no, entonces no, entonces no, déjelo así. Está bien, no se preocupe. Pa, y se fue. Y yo, bueno, yo le digo a Zulay, Zulay, pero, pero, ¿qué era la recepción de Zulay? Ay, yo no sé, él tenía rato ahí esperando, yo no sé por qué él se puso así, porque él quería hablar contigo. Hubiese hablado ahí, yo no tenía problema. Y yo, bueno, nada, me devuelvo y salgo a almorzar. Cuando voy caminando del restaurante que estaba en la esquina, sale Jaime en esta vez. Daniel, Daniel, ven acá, Daniel. Oye, que hay un señor aquí que escucha el programa, ¿vale? Que necesita hablar contigo y parece que no lo atendieron. Y el señor me está contando y él está muy confundido y él necesita hablar contigo. Es un restaurancito que quedaba ahí en toda la esquina que lo saquearon en el 2017 horrible y nosotros, bueno, fue una cosa terrible. Y yo volteo y digo, ya yo iba a hablar con él, pero el señor se molestó porque quería hablar sola conmigo y no lo podía atender a sola. No, 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 no está molesto. Más bien, estás triste, ven, yo estoy hablando con él. En lo que pongo un pie dentro del restaurante, el tipo entra en erupción y empieza a gritar. ¡No! ¡No seas hipócrita! ¡Yo lo que voy a hablar contigo! Y entonces empieza a gritar. Pero es que se estaba quitando el reloj porque se estaba cuadrando ya, ¿no era? ¿Qué ocurre? Y entonces el tipo estaba gritando. Entonces me acuerdo que él gritaba, ¡Tú eres un chavista madurista encubierto! Y empieza a insultar. Y entonces el tipo empieza como a exaltarse. Y a las 12 de mediodía el restaurante fue todo el mundo volteando a ver ese espectáculo, ¿no? Y yo con aquella pena por la gente, ¿no? Y yo le decía, hermano, deja de gritar, o sea, baja la voz. Y yo a toda la gente me iba a sentar en la mesa, o sea, todo. ¡No! Entonces entonces ya el tipo cuando empecé a insultarme, entonces yo empiezo a quitarme el reloj, saco la cartera, saco el teléfono, lo convierto en el tipo de la barra. Y yo, bueno, esto va a terminar, esto va a terminar como en los barres de la cuaira. Y entonces el tipo se dio cuenta de la cuestión, los portugueses, el sitio de negocio salió un portugués, mira amigo, venga acá, y lo agarró por el cuello, venga, entonces tiene que respirar de aquí, y lo saca. Yo voy detrás, porque yo dije, este tipo me va a tirar una pedra, o la cosa, entonces tipo, no, me voy a perseguir, y se fue. Queda todo en silencio, todo en silencio en el restaurante. Todo el mundo viéndome, como un bicho raro. Entonces yo le digo, al señor de la barra, coño, nadie me va abriendo una cerveza, ni siquiera después de esta elaborada. Bueno, me senté ahí, me senté una cerveza, tú puedes creer que después de eso, a los cinco minutos, Jaime Néstor les ha soltado una carcajada, pero del tamaño, y entonces dice, pero, dice, qué cosa tan graciosa, este hombre estaba, estaba aquí sentado muy tranquilo, y después se ha convertido en el demonio de Tazumaña cuando te ha visto. El demonio de Tazumaña. Pero que yo esto no me lo explico, y entonces iba y le contaba a todo el mundo, hombre, no sabes lo que nos ha pasado ahorita con Daniel. Hemos conocido a los demonios de Tazumaña, Tazumaña, le contaba a todo el mundo, te lo contaba, y en efecto, así fue, fue una cosa rarísima, y eso empezó a ocurrir, y ahí sí es donde, por eso es que yo esas cosas no las veo de otra manera, que eso empezó a ocurrir en el año en que empezó el problema con los medicamentos, y sí empezó a haber situaciones de gente que llamaba, de gente que interactuaba por las redes, y gente que se presentaba en la emisora que tenía problemas, que tenía problemas por falta de medicina para enfermedades de los nervios, de las enfermedades mentales, y lo que a las cosas que se presentaban en Radio Caracas eran que las estoy escribiendo en un libro que va a estar listo a finales de este mes, porque eso es una cosa impresionante, las cosas que yo viví, a mí me llegó gente a ponerme a la orden grupos armados para tumbar el gobierno, a la emisora, a mí llega una señora, la señora que llegó dos veces, que se sentaba, y yo ya fueron dos, y la tercera ya dije no, ya está, y me echaba un cuento de que ella había logrado descifrar en la Biblia cómo era que Maduro había llegado a donde estaba, y cuál era la solución, pues que ella la tenía, y lo mismo, o sea cantidad de gente que veía, que le llegaban mensajes, que tenían señores, señales, y eso era uno atrás del otro, y lo que no dice Daniel ni tú, es que ninguno los recibía él, todos los recibía yo, porque a mí me da... Déjame decirte que yo recibí a esa señora también. Tú sabes cuál es la que yo te digo. Oigan, señores, para terminar, porque ni tú antes de empezar dijo, oigan, yo puedo estar con ustedes diez minutos nada más, tenemos dos horas, está esperando la carreta, pero la verdad que no se entendió. Sí, pero no, alguien, alguien en nuestro chat había propuesto que habláramos de las canciones con las que nos enamoramos y desenamoramos. mía. Bueno, pero cambiaron el tema. Es verdad. pero, pero a ver. Eso es para otro día, para otro momento. Ese es para otro día, además me acaba de salir, te queda diez por ciento de batería. No, pero... Ya está. Mira, eso fue la canción favorita, la canción favorita, Denis, tú es cochero, pare, pare, cochero. Esa es la ridiculeza. Esa es la ridiculeza. Patricia, te divertiste. ¿Viste que pusieron en nuestro chat la carreta con tal cual? Esa era la carreta. Oye, deben ir a poner en el programa. Una carreta del siglo XVII, por allá del... La carreta. La que yo puse es que donde iba a hablar. Son bolsas los dos. Ustedes los son con dos bolsas. Para que sepan. Son dos bolsas. Bueno, así termina esto. Para que sepan. Mira, pero yo les voy a contar una cosa, pero para el... para que quede para la semana que viene. La canción con que yo me... Primero, déjeme decirle que yo ataqué a Vladimir. Y entonces yo dije en el sitio donde estábamos que él estaba con su novia sonó gitana, gitana. Y yo dije ¡Ay! Esa es mi canción preferida. Y él dijo ¡Vamos a bailarla! Y le dijo a la novia ¡Déjame bailarla! Sí, ¿Cómo no? Y tal. Se fregó. ¡Sí! Se fregó. Peló el patín. Después le contaré. Pero la canción de nosotros dos es el breve espacio en que no estás de Pablo Milanes aunque usted no lo crea. Que tiene canción en hito. Es que tiene canciones muy bonitas a pesar de lo comunista que es. Sí, pero la cara de Daniel es invaluable. Vas a decir que en hito es criptocatrista. Pablo Milanes y la trova cubana y todo eso. Bueno, porque es que en realidad Silvio Rodríguez escucha bien esto que voy a decir el público de Silvio Rodríguez de Pablo Milanes en Venezuela antes del chavismo era la clase media. Exactamente. Pero yo no sé si era la clase media o qué clase era pero la música y las letras son espectaculares. La clase media sobre todo los sectores universitarios y la gente que estaba en la movida cultural caraqueña valenciana normalmente era la gente que escuchaba que eran los sitios donde Pablo Milanes fíjate que yo cuando venía a la Venezuela le tocaban en Caracaya y en Valencia no había más nada. Joder, póngale punto final a esto que si no Daniel nos va a echar la vida de Pablo Milanes y la de Joder. Tienes que dejé la brevoca para la semana que viene. Ah, bueno. Exactamente. La semana que viene vamos a hablar de los cantantes castristas favoritos de Nitu. Siempre termina siempre termina pregar a Nitu en los programas siempre termina pregar. Patricia despídete hasta luego. Chao. Patricia, sabes Patricia la semana que viene hablas de tus canciones. Adiós. Pero imagínate eso estaría en dos programas porque me enamoré cuando yo me enamoraba como 500 veces. Adiós. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Chao. Chau. Chao. 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 Gracias.